La Paz 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 Quedate con este nombre porque no lo vas a olvidar. Wopan. En cada década, eres una persona diferente en cada década. Estaba frente a algo que hacía mucho tiempo que se había dejado de ver. Un artista de provocar, proveer emociones, despertar la conciencia en el ser humano. We are monkeys. We have a precedence like that. Es un artista que no es fácil de contar. Moe's work is violent. Moe's work is political. Moe's work is satirical. En Europa, I'm kind of like a star. But en New York, I can't even be an ilustrator. Este museo abrirá sus puertas con una exposición de Mopan. Y no olvidemos su gran descubrimiento, Richard Baseman. Habla por sí solo. Estamos a unas horas de abrir la exposición de Mopan. Sí, disculpa. No es el rojo que pedí. Insufrible. Tiene que expresar oscuridad, sangre, chida. ¿Qué mierda es esta? No es el rojo que pedí. 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 Gracias.